Por ese cura todo Ayer me estampé fuertemente No forza felios Forza ni puto felios Y eso pues Se nota Buenos días Buenos días Stadura Buenos días Solana Buenos días el Bertuccio Buenos días Georgie Buenos días Drartel Buenos días Trigaro Buenos días Sangrasel Buenos días Retromuerte Buenos días Nerea Buenos días A lo mejor me he dejado alguno por hoy Buenos días a todos Gracias por estar por aquí Hola Samu Retro Muerte, buenos días hermosísimo Hermosísimo tú Buenos días, vos te espaduras de nuevo Por si lo necesitas Pues yo te doy los buenos días tres veces Tengo una pregunta ¿Qué es? Están muy nerfeados los carnos Se podrán jugar otras compas Ayer jugando otras compas bajé a 200 LPS No sé si es muy recomendable la verdad Pero prefiero que arma tal y yo Antes de sopar Pero no te habías reformado el horario hermano Pero no te habías reformado el horario Cabezón ¿Qué pasa el botesito? Buenos días Pero o sea Yo nunca me he jodido el horario ¿Cómo os jodís el horario? Sin ponerlos despertador O sea, trasnachando y sin ponerlos despertador Joder, tío Estoy estar nerfeado Esté listeado Celestial Celestial A ver A ver Porque ¿Qué hacemos? Aquí está duro ¿Qué cojones hacemos? Bastante gente Afelios 2 Afelios sigue estando fuerte No es mago No es aborrer Afelios es O sea Venom si es Kanner Por tanto Vamos a intentar ir Lush En esta primera fase De la partida No puedo slamear nada Interesante Algo 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 Te portaste bien ¿Otro? No Que bonito lo haces Para Mami chula La historia es de Cositas La historia es de Si no se puede jugar Magos Ni aportes Y externas Y no se puede jugar Mirajes por des pirata No voy a slamear Un ítem nape Porque No tiene sentido O sea Prefiero no hacerlo Prefiero aguantarlo Y ya está ¿Lo creéis? Buenos días Lerings Buenos días Pernia Buenos días A todos Eh Pues yo Que vaya Ahora para TikTok Tienes algo Hoy O subo un par de clips De YouTube Sube Sube cositas Que a ti te gusten Hoy A ver Te puedo enviar Ahora después Un TikTok Vamos a grabar Un TikTok De mejores trompos O mejores supuestas trompos Después del Big Patch Se puede hacer eso ¿Sabes? Que tampoco está mal Aquí puxamos Porque tenemos Mucha economía La verdad Tenemos mucha economía Entonces Creo que puxar es Tiene bastante sentido ¿Qué pasa negrosa? Buenos días Buenos días Cadum Como está Guapísima Buenos días Hola Samir Buenos días Arabia Como estábamos San San Cassell Buenos días ¿De un mundo puedo ver Las notas del parche En esta opción Parche B las tienes? Aquí le meto Toda la mesa Qué duro Qué duro Necesito un arco Un guante Una mala La guante es horrible Necesito un arco Y pegar un arco Va a estar difícil Sí, sí Va a estar bastante difícil El café sigue ardiendo Hermanos El café sigue ardiendo Uf La espátula esa Me solucionaría Muchas cosas En la vida Esa espátula Me solucionaría Bastantes cosas En la vida Se viene un Nuno Dragon Monster Se viene un Nuno Dragon Monster Se viene Nuno Dragon Monster Se tiene que venir Un Nuno Dragon Monster A ver Aquí no voy a ganar Nunca Yo lo mejor Si lo hago Aquí sí Nuno Dragon Monster Y es Dragon Monster Me gusta mucho Tío ¿Qué pasa En el sitio? Buenos días Sí, tenemos unos Ítens muy buenos Para un nuevo Dragon Monster Tenemos tanto Sanguinaria Que mojando Justice Lo visto Y tembizarse Así Está bastante Guay He visto Tiro Sanguinarias Y trompollas Están muy bien Me gustan mucho Las pollas Esa itemización ¿Cómo estás Estebancito? Yo muy bien hermano Gracias por preguntar Buenos días Nevisito ¿Qué pasas? Leiro ¿Cómo estás? Tengo desde el Set Tengo desde el Set 6.5 Un segundo Tiro Voy a poner esto Delante Más Ha subido nivel Nice Este también Ha subido nivel A level 6 Lo Te vas a delta Buenos días Hostia Me encantaría Aquí ganar No sé si puedo Pero eso Me encantaría Eso seguro Yo creo Yo creo Si le puedo Tengo desde el Set 6.5 Sin jugar Le estoy volviendo A dar este set Espero regresar A master Y superarlo Gran hermano Simplemente Hay que meterle ganas Y ya estaría Hostia Este tío Me gana Si no Level 4 Me gana Pensaríamos Más fuertes Sinceramente Hostia I like I like it I like it Buen día Nissan Lo único malo De esta partida Es que Nunu Es que Duru es muy bueno Igualmente Lo único malo De esta partida Es que Nunu Es Joder Estos De esta partida 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 Esto lo quiero Pero no lo quiero ahora Desminaje Pues no lo valoras Piratas A ver cuanta gente está jugando daño físico Este tiene 6 mirajes Interesante la verdad Esto daño mágico Hay bastante daño físico también Gracias por ver el video No sé si tío, perder más No sé si tío, seguir perdiendo, la verdad Es lo que no sé Pues voy a empezar a ganar instantáneamente Hostia, no Vale, vale Voy a empezar a ganar instantáneamente metiendo esto Metemos los 6 y empezamos a winning, ¿no? Si me dejan sanguinaria voy winning No está mal tampoco Esto es lo del Nuno, tío, no tiene ni un tipo de sentido Lo del Nuno no tiene ni un puto tipo de sentido, tío Lo siento por estar aquí distraído Tengo que estar un burrón centrado porque estoy subado Simplemente es porque estoy subado Cinturón, no está mal También hay, o sea, necesito una sanguinaria realmente Voy a ganar la sanguinaria Y ahora creo que ya es ir winning Vamos a quitar esto y esto Por 6 Dragon Monsters Y estamos locos Obviamente vamos absolutamente locos si pasa eso Pero no sé si vale la pena Porque da bastante economía Entonces creo que sí que vale la pena Hostia Siempre se tragan el gancho Siempre, no sé cómo lo hacen Siempre No se fijan nunca en el gancho Al principio Lo bueno es que tenemos Esto hay que reforjarlo, por cierto Eso hay que reforjarlo Este es el que va primero del lobby Y lo hemos ganado O sea, lo llevamos de puta madre Vamos a jugar 8 Dragon Monsters A los 8 Es un Terra, bro Un puto Terra, tío Hay muchos nunos fuera del pool Aquí hay 2 3, 4 Hay muchos nunos fuera del pool No puedo jugar nuno Tal vez tengo que jugar otra cosa Esto lo tengo que No puedo jugar nuno Tal vez tengo que jugar otra cosa Jace Dragon Monster Hay muchos nunos fuera del pool No sé por qué Si es piratas Puto nuno ¿No vas bañeis? ¿3, 2, 3, 2 Es para Dragon Monster? Así va la vida, hermano Así va la vida, hermano He contirido mucho a los Clownings Porque no me bajaron nuno nunca Me gustaría que Vale, esto es maravilloso Me sobra esto, ¿no? Que me está dando Me sobra esto Me sobra una ficha Entonces esa ficha puede ser Un Tempest Puede ser Un Tempest O un Caballo Tempest o Caballo Ok O sea, el otro objeto Era un Otro ítem de curación Un Aguarmog Un ítem radiante Otra sanguinaria Hay muchísimos nunos fuera O sea, no puedo rolar por nunos O sea, no puedo rolar por nunos Porque hay muchísimos nunos fuera Es irme al... este tío me gana entonces con uno o dos le he ganado a yo ahora tengo mucha vida y tengo mucho oro tengo mucha vida y mucho oro a veces he empezado a priorizar más caballos para que no me ganen tanto en vez de esta es tu que el oro es este components no components no es battlemage o giblet es battlemage o giblet voy a battlemage y tanta gente jugando porque hay tanta gente jugando a no no sé si no no puedo jugar no no tío cuánta gente hay jugando a no 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 nunca me había pasado esto no puedo jugar no no porque no voy a encontrar uno o dos es el problema y tengo que encontrar ahora algo que me da la paña con dragomancer y me imagino que tienes esa que es loco esta que es loco esta partida tío nunca me había pasado esto yo creo que es un jace qué personaje pensáis que es el mejor que puede llevar el dragomancer yo digo jace si fijas dos no nos hay en la bandilla tres no se tiene 67 menos fuera no no, no tengo uno no tengo uno no tengo uno no sé pero eso sí todas las dallitas para mí oye La matas, vale Igualmente lo que pega y lo que mata El puto Nuno es brutal Pero algo rarísimo Algo que nunca me había pasado O sea, son piratas Que no tengas En unos Es lo otro El último ítem entonces Tiene que ser A ver, una titánica me gusta Es el Jocer, sí, hermano Mira, Dragon Master, Ron Filo No escala bien, ¿no? El AD Voy a Hacer un Cortaturas Te voy a buscar Bolivar y Te voy a rolear Creo que esto es mucho mejor Qué pena, tío Porque podría haber ganado la partida No escala bien Se gana la partida muy fácil Vamos a ver el Jace que tal Me tiene que dar el Jace al 2 primero Esto no lo puedo llevar No se si Vamos a ver el Jace al 2 Ivana Es Ivana Es Ivana Jace Vale es buscar un Me he puesto arriba En el piratito Uno bueno porfa Este es muy bueno Tal vez es esperar y se mueran Tío Si nos esperamos Se mueren estos dos Que están trolleando Esto os parece Aquí han venido en unos ¿Cuántos no nos hay? Cuando tenemos 55 de vida Podemos aguantar una ronda más Son perfectitos en uno Si los otros son igual 2 Si los otros son igual 2 Porque se cura todo Ñam, 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 Ñam Al 1 Este es el del Este es el del 1 Ñam A ver Ñam 연 Si Es Un saludo Que A ver Un saludo Grat T magnetic Esta es el Tę No hay Nuno ya. Ni Nuno ni Estaldos. O sea, Estaldos también lo meto, ¿sabes? ¡Nyam! 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 ¡Super Nuno! ¡Lol! Me lo tienen que dar, tío. No hay Nuno. Voy a tolerar por si acaso. Voy a pillar por si acaso. Es este juego de mierda. Bueno, a mí esto es lo que me pasa en todas las otras partidas. Este tío que es tío. Y no ha muerto. Wow. Rol 1-2. Esto también es loco, ¿eh? No sé si lo habéis visto esto funcionar, pero eso también es muy loco. ¡Ay, Nuno! Y ya pregunto por si Nuno ya... Ya no río nada más en mi vida. No soy un puto no un día. Pero se halla su... Pero ya no hay nunos, ¿no? O sea, no hay nuno, 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 bro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Caballo. Ya. Tu casa nano. ¿Y es por sejo? No sé, tío. Trabalho es importante, ¿no? Trabalho es importante, tío. Se viene vídeo de TikTok. Ya solo pensando En las movidas virales En viralizar, chavales ¿Estáis muy empresario? No, esto se va a tirar ¿Estáis muy empresario? ¿Estáis muy empresario? ¡Qué rico estabas! ¡Qué riquín! ¡Qué riquín! Bueno, me voy a parar ya De hacer ruidos de mierda Pero a lo mejor no es top 1 Si no es top 1 es porque no me han dejado Porque no me han dado 1, 1, 2 O sea, tiene que estar al 9 ya, hermanos Tiene que estar al puto 1 Tiene 6.000 de vida Hostia, qué bonita Es un video increíble Y ahora os voy a explicar por qué ASMR Tú lo de YouTube Gana todas tus partidas No, no, no Pero si es A lo mejor es demasiado Voy demasiado sobao para YouTube Tal vez Se lo comerá de una Una polla, ¿no? Ay, qué pena Es pólvora de buena mañana Para el cierto ¿Qué pasa? Vale, hermano, ¿cómo estás? Tengo que verte, hermano Mucho que no te veo Eso no me gusta Eso no me gusta, tío Hace mucho que no te veo Y eso I'm glad Mmm, qué rey Va a cesar A ver Contraquí me he puesto Pues tiene no No te veo El resto Ligerity va a estar eso Ligerity, ¿eh? M keynes 그렇in ¡Uy, uy, 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 uy . Uy, que retín No Me cago en la Eso no era el plan, eh Bueno Ah Toma Ese no era el plan Vaya Bueno Absorber Ah Vale, este va fuerte Imagina tener Uno, tres A lo mejor vale la pena Rolear por él No, ¿verdad? No Creo que Se puede ganar la partida Eh Con Sin uno Y con O sin dragomancer Creo Hombre, Alejandro, hermano Mil gracias, tío Alejandro, mil gracias, tío Un besito para ti Alejandro, hermanito Es bienvenidísimo Al Quince meses Anda Pero es que rique Alejandro, quince meses Te has traído el nombre Quince meses, tío Hostia, son muchos meses, hermano Hostia, que retín Las iban a esa Déjamelo Bienvenidísimo, tío Un besito muy grande Espero que estés de putísima madre Y gracias por estar por aquí Mil gracias, tío Mil gracias por Por el apoyo Y por todo What the fuck Se ha tragado A la ocean Sin mostaza Tenía un poquito De trip Un besito muy grande No Te tiro, tío Hostia, pues No me ha recordado Tío Tience meses, tío Tience putos meses Alejandro, espérate Alejandro Tú eres mi Alejandro Tú eres mi Alejandro Alejandro El de siempre Hostia, tío Si de verdad Hace tiempo Que no te veía, hermano Eso tío Es un personaje La trombo El Nuno Sí, sí, sí El Nuno El Nuno El Nuno Esto es Una Oshin Al 2 Se baja toda la mesa Sin registrar Es mi pregunta Bueno Oshin al 2 Se baja toda la mesa Sin registrar Qué delicias Encontraré En la Bad Lane Ah Tú Por aquí Anda Otra persona Por aquí Te tragaré Sin querer Qué rico A ver Qué maravilloso Eres A ver Tú A ver Anda Qué bueno Vale Vale ¿Querés ver a Shibana? En algún momento dado Voy a hacerlo Por la ciencia Por Science Por la ciencia Metemos Una Shibana Con 7200 de vida Qué pasará Qué pasará Decepción Decepción Absoluta Te tiro Un poquito De mi Potencia Potencia Baronil Qué rico Qué rota está La espatula De Dragon Macero 3-3-6-7-1 No ha subido al 2 No ha subido al 2 En toda la partida Pues oye Despedido Despedido Vaya estampa Me ve ayer hermano Volta a la onda Instacrola Buram oil Tu Tu